Largo hacia adelante, Diego Rolán abre en el juego con ese pase, Pereira busca con el... ¡Gol! ¡Buena definición! Todo parecía perdido, pero no bajaron los brazos, metieron y metieron hasta conseguir el empate. Le dieron tiempo, le dieron espacio, prácticamente le dijeron Tomás y hacerlo. Un pase milimétrico, lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo.